Hoy vamos a donar a streamers con cero viewers Gente completamente desconocida, muchos de ellos que llevan... Cinco años creo Pero nadie les ve Este vídeo es una oportunidad para nosotros de conocer gente con mucho talento Que nunca han tenido la suerte de darse a conocer Y por eso mismo, con todo esto sobre la mesa Empezamos ya Quiero empezar con alguien que enseña la cara, aquí lo tenemos Andrés Se llama como yo La cámara no sé si es una foto o él, literalmente No me deja donarle, no lo tiene activado Máquina, mucha suerte con tu directo Soy su único viewer y ni me lee Mi primera donación Hola, mucha suerte con tu directo Acabo de donar Ha visto la donación, salta en pantalla y le suda toda la po... No voy a donar más hasta que no se preocupen por leer el chat Importante Este tío me va a caer bien Ulises Caceta Y se parece a un streamer americano No me digáis que no es el mismo Buenas tardes Ulises Ay, hay chicos que está aquí la Empeterbi ¿Qué pasa Empeterbi, guapetón? A lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Muy simpático Me gusta tu positividad y energía A seguir disfrutando Abrazo Vamos, Ampeter Hermano, no me esperaba a eso, la verdad Me hace más ilusión, tío Que tus palabras de por ti mismo, tío Que te han nacido en pitch Hermano, de verdad Mucha mía y gracias, tío Ulises Caceta Me gusta este tío, chicos Uy, este chico me gusta Vamos a seguirle Hola, Ampeter Gracias por estar ¿Hace cuánto empezaste el Twitch? Empecé hace cinco años, creo Wow Gracias por pasar, Ampeter Madre mía, es un verificado Cinco años, eh ¿Este Ampeter es el Ampeter? Claro, tío No me jodas ¿Pero qué haces aquí, muchacho? What the fuck? Las manos arriba ¿Qué está pasando? Mucha suerte con tus directos A seguir disfrutando Que cinco años no son pocos Hostia, muchísimas gracias De verdad, tío Estoy grabando un vídeo para YouTube ¿Quieres decirle algo a la gente? Sed buena gente No tenéis ningún tipo de enemigo Sed buenas personas Y la vida os recompensará siempre Más o menos eso Vaya, Skirik Para quien quiera el canal Ampeter, Ampeter real What the fuck Chicos Está mirando Que soy el real ¿Cuánto llevas aquí en Twitch? Un año y... Bueno Creo que empecé en octubre Empecé en octubre Y me hice afiliado en febrero Para que veas lo difícil que es Twitch Que no todo es ser el chocas Grefg, Ibai, Auronplay Toda la gente que triunfa Sino que también hay mucha otra gente Que no se ve en la otra parte Intentando llegar Y también quizás para muchos Cumplir este sueño Vamos con esta donación Muchas thank you Jopeta, no se ha leído Me cago en la leche Por tu mascarilla chula Un beso y suerte con tus directos Oh Muchas thank you Un aplauso por esta chica también Por supuesto Que ahí está en Twitch Juisache Ocho viewers Pues si se ha suscrito Ampeter Ampeter Fiera ¿Cómo que fiera? ¿Te imaginas Real Ampeter? Sea buenísimo ¿Pero cómo que no? Si soy yo ¿Por qué todo el mundo piensa Que soy un fake? No, no es el real chicos No es el real ¿Pero cómo que no soy el real? Pues parece real ¿Pero cómo voy a fakear Dos millones de seguidores? Ayer me preguntó por ti el oliva ¿El oliva? ¿Quién es oliva? El que te dejó el culo en carne viva Te lo prometo Escúchame Ampeter Con todo el amor y respeto que te tengo ¿Para qué vienes aquí a hacerme esto? No vale Por cierto Gracias por los beats Corazón ¿Por qué Ampeter haría eso? ¿Te han hackeado algo y me la has querido meter doblada? O yo qué sé Te la ha tragado chicos No, me la... No Juy Satches el canal Seis espectadores Se ha comido el troleito Vamos con el siguiente Guau Qué bien pinta esta persona Miku PNG Y está poniendo la canción de Plex Vamos a seguirla AmpeterVay7 Gracias por seguirme ¿Espera esto en serio? ¿Es la cuenta de verdad? ¿Por qué nadie me cree cuando digo que soy yo coño? No quiero distraerte Sigue pintando Gracias genial ¿Eso es en serio de verdad? Estoy grabando un vídeo viendo a gente con poquitos viewers Hostia pues yo pensaba que era mentira Estamos haciendo como stickers Que quiero vender algún día en eventos Y pues estamos haciendo pues Pokémon así con estilo rollo... Pues una barbaridad eh Rollo Mimikyu y tal Qué bien pinta chicos eh Fue que estoy temblando en serio Para que sigas dándole con muchas ganas a los directos Un besito Muchísimas gracias de verdad estoy temblando Qué bien, qué bonito La chica se llama Miku PNG Tiene talentazo pintando me gusta Hoy estáis conociendo a muchos streamers pequeños que merecen la pena Camiseta de España me gusta A mí una vez una persona me echó las cartas Las cartas me dijo que todo el esfuerzo que yo iba a poner iba a ser en vano No Lo vamos a cambiar eso no va a ser así Buenas tardes Dani Una polla ¿Qué pasa Peter tío? Vaya cuenta falsa No, no Pero tiene aquí el verificado Sí, sí Ampeter ¿Tú sabes cómo hacer para que las malas vibras se vayan? No, no, no Dani Está todo en la mente Tienes que querer en ello Está todo en la mente Si lo sueñas y lo trabajas todo llega ¿Cuánto llevas en Twitch tío? Tío empecé hace dos años y dos meses Qué loco tío Por la cara tío Me hace toda la ilusión ¿sabes? Bienvenido a la comunidad Estoy nervioso gente tío ¿Esto qué coño es? Es que claro Me pongo nervioso Estoy dando un vídeo para YouTube ¿Quieres decir algo a la gente? Mira justamente por lo de mi abuelo el otro día Gente hay que reír Y que la gente reía contigo Qué bonito Así que sed felices Y sacad lo positivo siempre de todo Ay me regaló el Twitch Dinero Para ti Y que ojalá más gente pueda conocer tu canal Y darte una oportunidad Te lo agradezco que flipas O sea esto es lo más random que me ha pasado nunca Me deseo todo lo bueno en la vida De verdad Iván espérate tío Y le daré un beat Para joder el mensaje ¿sabes? Imaginaos si hace 10 minutos abro el juego Si llega a entrar al Astro World Nunca lo habría conocido Hace una semana que no hago directos Porque me tuve que bajar a Andalucía De urgencia Porque falleció mi abuelo Y justamente hoy he vuelto tío Es que lo que es la Es que se me pone hasta la piel de gallina tío Justamente hoy que vuelvo De esta semana Dura de cojones Es que por eso me he emocionado al principio Y algún día estoy No arriba porque arriba es muy complicado Pero en medio Ojalá te lo pueda agradecer Como toca tío Sueña en lo que quieres Y las cosas salen Siempre en tu barco capitán Un abrazo a Ampeter Ya te dejo en paz Verdad O sea esto no lo olvido en la vida Pero no lo olvido en la puta vida Hola Andes Soy un bot de Ampeter No soy valiente Pues mames Está verificando que soy yo No dice ni una palabra siquiera Me está mirando sin decir palabra ¿Por qué? ¿Qué pasa Andes? Gracias por el follow Ampeter y Vamos A ti crack Un abrazo y activa donaciones Anda Que quería darte unos vistos en torrones Te quiero Eres un grande guapo Besito Bro Que bien se ve ¿Eres español o inglés? Hola a los dos ¿Puedes hablar? ¿Y por qué no lo haces? Solo intento chatear en Brex Ah Está estudiando y trabajando Ah ¿Cuánto tiempo llevas en Twitch? Pues streameando bien voy empezando Nunca lo he hecho muy bien Pero Pues llevo años en Twitch También tienes una cuenta muy vieja A lo que veo Bueno a ver vieja vieja Llevo mis años sí Pero tampoco soy viejo ¿Dónde vives tío? ¿Qué vistazas parece que hay atrás? Muchas gracias Yo soy de México Vivo en una ciudad que se llama Guadalajara Mucha suerte en tu directo y éxitos Abrazo amigo Como que me ha relajado el directo Está tranquilo Trabajando Estudiando música chill de fondo Gracias Nos vemos amigo Estás muy bien Eh guarro Que eres un guarro ¿Quién me ha seguido? Ampeter Visi ¿Por qué coño? ¿Se ha puesto alguien Ampeter Visi? ¡Pero soy yo! ¿Es el Ampeter de verdad? Sí Lo reconozco Soy Ampeter Ampeter ahora tengo los dos huevos Que están a punto De salirse por mi boca Y hazme caso que no sería agradable Verlo en este directo Soy un bot de Ampeter Me cago en la puta madre ¿Pero y qué has hecho? ¿Has hackeado el puto canal o qué? ¿O cómo es esto? He hackeado su canal Puedo hacer lo que quiera Ampeter ¿Qué me estás contando? ¿Te va a quedar todo rayado? Mira, te envío VIP Ah, este se está fumando cuatro por... Ampeter Visi Te quiero pequeño Vamos con el siguiente streamer Extensible sin límites día 6 ¿Cómo? 41 horas en directo con 16 viewers 41 horas de directo Qué barbaridad Exacto, boludo Estamos, estamos, estamos mal Estamos mal en VIP No, ayúdame Visi un pibe Me llamo Lautaro Tengo 22 años Soy músico Pero músico Toco medio funk, rock Tengo una banda Chill Que estamos empezando hace poco Así que nada Yo una hora de directo Eso no puede ser, tío Ay, 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 ay Esta eres sensible Aquí hay que donar de verdad 41 horas Este tío, lo digo ya Es un crack Tío, yo acá Hoy la palmo Vamos a donar 300 beats Para empezar Más horas de directo Yes Más horas de directo Yes Cuando dona Ampeter Se dona Twitch También, ok Se entiende, se entiende Os prometo que no sé Por qué pasa eso No es ninguna colaboración Con Twitch Os prometo que no Estoy haciendo un vídeo Viendo a gente Con poquitos viewers Saludos, saludos Saludos, chicos Nos vemos Gracias Nos vemos, no Porque todavía Voy a donar más beats Ah, güey Gracias por los 770 beats San Peter Te quiero mucho, hermanito Creo que me está odiando Y luego ya Un abrazo Un abrazo San Peter Muchísimas gracias Te quiero mucho Vamos a ver el vídeo Cuando salga Si este vídeo Hay que recomendárselo A todo el mundo Vamos a hacer de esto Una serie Donando streamers Con 0 viewers Si gusta mucho Y veo muchas suscripciones En este vídeo Ahora mismo Habrá una parte 2 De vosotros depende No mames Que es el real Soy yo, chico Si gana la siguiente ronda Te dono beats No tengo economía Pero jalo Vamos, chaval Vamos Vamos No Ha perdido la ronda No me lo creo Vamos a donarle 300 beats Por intentarlo, por supuesto Le van a alegrar bastante el día Si haces una kill Te dono beats Si haces una kill El próximo minuto Triplico los beats Lo va a tener complicado No, oye, oye Lo va a intentar No, no Lo van a matar por mi culpa Chavales Sí, venga Sí, sí, son nuestros Sí, venga Sí, venga Que se lleva la kill Se la lleva No te creo No, no, no Se la ha llevado, tío Asistencia cuenta No hubo kill No hay beats Eh, muchísimas veces Puedes hacer el gacho De follow Señor Ampeter ¿Quién eres? Yo soy de España De Albacete Qué grande Albacete Como Iniesta Como Iniesta No, no conozco Ningún jugador de fútbol así No me jodas No tener música de fondo Me... ¿Cómo lo vas a conocer Iniesta? No te pongas nervioso, hombre Que te tendré que donar beats Muchísimas gracias por esos beats Ampeter Thank you Tengo fijado un mensaje Que pone calvo Podría ser yo Buenas tardes Abrego Soy el Ampeter Real Soy yo, lo reconozco Soy Ampeter Es completamente imposible Que es el Ampeter Real, tú Claro Y una polla como una bella, tú Qué locura Tengo un amigo Al que esto le va a hacer Toda la ilusión Pone mi hermano Mi hermano va a flipar Pues imagínate Cuando te vean En un vídeo Para mi canal Voy a llamar a Beno en directo Ahora mismo Bueno, bueno, bueno Que vaya a llamar a su hermano Al que no sabes Quien está en mi directo Ahora mismo Hablando conmigo por el chat Ampetervi7 No, no Te lo juro Que está grabando Está grabando un vídeo En plan hablando Estoy con el Amperty, tú Estás en directo Ahora mismo Estoy flipando Espera Que me está llamando Mi hermano Se lo va a contar también Hermano Qué locura Se lo va a contar A toda la familia, tío Al que no sabes Quien está en mi directo Ampetervi7 Que no es coña No es coña Increíble, tú Vamos a trolear ¿No? También Tírate un huevo Se ha matado Me tira un huevo Me voy a tirar un huevo A la cabeza Tío, no puedo donarle, gente O sea, os juro Que le daba 1500 bits Por tirarse el huevo Y por no hacerlo tan bien No, que me va a tirar un huevo Que tengo un huevo aquí Que lo va a hacer, tío No me lo creo Tenemos a Sanpeter en el chat Es el mejor por los viejos tiempos Ha levantado la silla, tío Se me está metido por el culo, huevo Mándate un mensaje Para que la gente te sigue Y te conozca Un youtuber Que está empezando Un streamer Que va a hacer directos Todos los días Aquí en Twitch No pierdas el tiempo Ven a verme ¿Por qué? Porque soy muy Espectacular ¿Qué quieres que te diga? Pues muy bien Me gusta, brego Muy bien Este tío es un crack Tiene mi verificado Hay un montón de streamers Pequeños, tío Que merecen la pena muchísimo Y estoy súper contento Grabar este vídeo Porque gracias a esto Muchos de vosotros Los vais a conocer, tíos Ampeter B7 Buenas tardes Estoy el real, por cierto Coño, es verdad ¿Qué? Quería hacer un directo cortito Porque estoy súper cansado De las clases En verano estaba haciendo Más directos Pero ya no hay tiempo, tío Estoy temblando Hablar solo Es ser full esquizofrénico Ya, es que es difícil, tío Empezar No sé, tío Estoy súper nervioso, perdón Siempre tengo un chaval por aquí Carreleándome Por decir así Me comenta y me ayuda Pero hoy justamente no estaba Y tener que hablar solo Para cuando venga alguien Un poco... Ya Estar en Just Chatting Que es todavía más difícil Porque no tienes a nadie Con quien hablar Tienes muchos proyectos Y te vaya fenomenal Me voy pero sigue comentando Como si tuvieras 34.000 personas Gracias, tío Yo voy a intentarlo Es muy difícil Me siento un esquizofrénico Y luego de un día de... A lo mejor de clases Del gimnasio No me apetece hablar Pero hay que hacerlo, tío Claro Gracias Pues aquí tenemos un canal Cero Viewers Quien quiera ir a darle amor Seguidle Si quieres que este vídeo Se convierta en una serie Y traigamos una segunda parte De ti depende Suscríbete al canal Deja un buen me gusta Y seguiremos descubriendo Streamers pequeños Que merecen estar Muy, muy arriba Por el resto Gracias por estar conmigo Un día más hasta el final Y nos vemos por supuesto Muy pronto Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Adiós